El recinto confinado es un equipo que pertenece a la planta de reprocesado de microcel, donde se llevan a cabo, el tratamiento de bidones de 220 litros de residuo radiactivo, inmovilizados con microcel, que llegan a la planta en el interior de bidones de 480 litros. La inspección, vaciado, preacondicionado y reprocesado con la agitación violenta del contenido, seguida de la inmovilización por fraguado, tras la adición de cemento. Dentro de las zonas funcionales, podemos encontrar por una parte, la zona de vaciado, zona de destapado, y esclusa de entrada. Por otra, se encuentran el dosificador de cemento, la amasadora mezcladora, el carro de CMT reprocesado, el sinfín de transporte de residuo y finalmente, la acumulación de residuo. En el interior del recinto confinado se encuentran, esclusa de entrada de bidones, pinza nuspider para extracción de bidones, manipulador robotizado de bidones, tramex vibrante y tolva de acumulación y preacondicionado de residuo, escariador para la extracción del residuo en caso de que no caiga por gravedad, bandeja de recogida de agua de limpieza, sinfín de transporte de residuo al sistema de extracción de agua, amasado y mezcla con cemento, carro de transporte de bidones, capacidad para 12 bidones, esclusa, apertura puerta exterior, apertura interior esclusa, entrada del bidón, caja de guantes, destapado de bidón de 330 litros, nuspider, extracción de bidón de 220 litros del interior del de 480 litros, esclusa, cierre de la compuerta interior, nuspider, descenso y giro del bidón, caja de guantes, destapado del bidón de 220 litros, manipulador, cogida de la pinza del bidón, desplazamiento carro manipulador, giro del manipulador, volteo del bidón mediante el manipulador, tramex vibrante, vibración para descarga completa del bidón, escariado del bidón, desplazamiento del carro escariador a posición de trabajo, desplazamiento a posición de reposo, puesto de limpieza, limpieza del bidón con lanza de agua a presión, volteo, giro y desplazamiento mediante el manipulador, nuspider, introducción del bidón en la esclusa, Apertura de la esclusa para la salida del bidón, introducción del bidón en la esclusa mediante nuspider, caja de guantes, tapado manual del bidón de 220 litros, cierre de la esclusa, cierre de la esclusa, salida del bidón de 220 litros en el interior del bidón de 480 litros, apertura de la puerta exterior, tras la apertura, se extrae el bidón de 480 litros, cierre de la puerta exterior, los lotes de residuo radiactivo de microcel, pasan a la amasadora para la adición de cemento, la mezcladora amasadora se compone de diferentes sistemas integrados, un sistema de extracción de agua, un dosificador de cemento con un sistema redundante de pesaje, un carretón vibrante para el llenado y la extracción del CMT con residuo reprocesado. Finalmente, los CMT fraguados son transportados en unos carros específicos para su almacenamiento, con una capacidad para 4 CMT. Las imágenes del interior del recinto confinado, han sido grabadas con las cámaras de operación remota de la planta, durante las pruebas en taller.